¡Muy buenas chicos! Si queréis conocer cuáles son los mejores personajes para llevar a las dimensiones oscuras antes y después de conseguir Apocalipsis, en este vídeo os lo contamos actualizado a noviembre de 2023 así que no para ni un segundo porque... ¡empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, si Kanek, si es vuestra primera vez aquí y no lo dudéis, dadle a la autosuscripción que va a aparecer por aquí, por la esquina y a la campanita en notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo estamos invitando a las últimas novedades, y que más novedad que esta, ¿no? la dimensión oscura, mejores personajes para la dimensión oscura, vamos a volver a hablar de ellos sabéis que como siempre traigo infográficos actualizados y me diréis, Kanek, si son los mejores personajes actualizados a noviembre ¿por qué me lo traes en diciembre? ¿por qué no me lo actualizas a diciembre? bueno, pues porque tenemos el parche a la vuelta de la esquina, el próximo parche va a llegar, va a traer los X-Men extremos probablemente cambie todo, lo que trae actualizado a los personajes que tenemos hoy en día, ¿vale? cuando estoy grabando este vídeo, probablemente cuando llegue el próximo parche veremos los nuevos kits de los nuevos personajes y lo vuelva a actualizar y vuelva a cambiar, aunque bueno, vamos a ver los cambios que ha habido esta vez conforme al mes pasado, ¿vale? bueno, os acordáis que tenemos este infográfico, ¿no? acordaros que para sacar Apocalipsis necesitamos un determinado número de personajes, que son los personajes de los jinetes y luego los personajes de Strike, un total de 23 personajes entonces vamos a intentar llevarlos siempre para... en todas las dimensiones oscuras de manera que, como los vamos a tener que subir igualmente para Apocalipsis, matamos dos pájaros un tiro, ¿vale? si no es tontería, porque si no os hacéis esto, luego vais a subir... vais a tener que subir más personajes necesitaréis más recursos y más miniónicos y tardaréis más con lo cual esta es la manera más eficiente como veis la parte de globales nunca cambia, siempre os voy a decir esto puede cambiar si hacen algún rework a algún personaje de algún jinete lo cual es, sinceramente, poco probable entonces de momento la parte de globales, ni ahora, ni después se va a mover, ¿vale? con lo cual vais a ver que no va a cambiar siempre os voy a decir que intentéis subir el máximo de la semilla de la muerte que podáis porque ese equipo de incursiones, aunque probablemente cambie dentro de muy poquito, ¿vale? luego al margen de esto, pues podéis subir un poco los que queráis intentar ir rotando siempre entre diferentes tipos no llevéis todos del mismo tipo, ¿vale? pues unos biológicos, unos mutantes, místico... bueno, tenemos cuatro equipos de jinetes dos mutantes, uno místico y otro biológico, ¿vale? ahí, jugar con esto para la parte de globales luego vais a hacer los obligatorios en Ciudad tenemos a Hulka, porque es equipo de jinete y en Cósmico tenemos a Strange, porque es equipo de jinete y tenemos a los dos de Strike, a Deathpool y a... y a Kestrel la detractora en cuestión es Weaver, que le he metido por acá que también hay que subirlo, pero bueno podéis meter a Weaver como podéis meter a Wong, Agatha, el que queráis, ¿vale? luego, aparte de esto en Legendarios tenéis los cuatro jinetes con Magneto estos cinco personajes lo van a pedir y siguen vigentes a día de hoy ¿qué cambios he hecho? pues os lo voy a enseñar un poquito, porque sobre todo lo que ha cambiado es la sección de Legendarios y la sección de Ciudad ahí tenéis el nuevo infográfico este es, ya hay los cambios, ¿no? obviamente van a estar los dos colgados en Discord de hecho los he colgado hace un día o dos con lo cual los tenéis ahí disponibles ¿qué ha cambiado? pues bueno, se siguen manteniendo Roby Reyes y Miss Marven en la parte de Ciudad esa parte no ha cambiado, porque sigue siendo pues sí, el mejor equipo de arena y útil en casi todos los modos de juego a excepción de incursiones con lo cual sigue manteniéndose y como digo, para los nuevos de Ciudad Roby Reyes va a hacer un trabajazo, chicos lo que me ha hecho en mi Dimension Oscura 6 no tiene nombre si lo he tenido en las dimensiones anteriores seguramente siga siendo igualmente bueno Miss Marven, bueno, hace el papel no está mal y de vez en cuando se hay que alejar la atención del resto, pues va a venir bien y Hulk también puede hacer ese papel de alejar la atención de Roby Reyes después, nuevas inclusiones personajes de los 6 siniestros muy buen rework que han hecho yo me he llevado a Kraven a las 6 y me ha ido muy bien tiene control pone hemorragias lo cual va a acelerar a Roby Reyes y pone más aún si hay bajadas de ataque como las que pone Buitre por ejemplo con lo cual Buitre también muy barato muy bueno va a darse a los 6 siniestros drenaje con lo cual si queréis llevar más 6 siniestros perfecto yo qué sé si no queréis llevar a Miss Marven queréis llevar a Misterio queréis llevar a Electro queréis llevar a el que sea si todavía estáis en las anteriores que podéis utilizar legendarios podéis utilizar al Duende Verde o a Octopus por ejemplo en Ciudad y os va a ir bien entonces para eso bueno, recomendables entonces los cambios que ha habido pues bueno he quitado algunos de los que había aquí de alternativas de postos y siniestros como Electro y Misterio Misterio es muy caro pero es muy bueno entonces ahí a tomar vuestra elección se hace con parte único con la gata con lo cual si no tenéis muchos de estos pues ya sabéis que utilizarlo con mesura con cuidado el legendario es que ahí cambia el legendario si hemos añadido al Duende Verde obviamente como alternativa porque los obligatorios siguen siendo jinetes con Magneto esto no va a cambiar hasta que tengáis Apocalipsis entonces ya podéis iros a los siguientes infográficos que vamos a ver en este vídeo como he dicho he metido al Duende Verde y he metido a Octopus ya está se han quedado con los huecos de creo que de la Mujer Invisible y de Black Bolt el resto creo que siguen siendo rentables al día de hoy son un poco los que voy a recomendar de hecho para la siguiente con lo cual ya veis los cambios un poquito y espero que os ayude para hacer vuestras dimensiones oscuras más fácilmente porque creo que son los personajes digamos más terminantes o más útiles a día de hoy vamos con el otro si ya habíais sacado Apocalipsis esto es un poco lo que yo os decía el mes pasado para la dimensión oscura un poquito pues ya lo veis esto ha cambiado un poco algunas cosas si verá que algunas yo lo he probado y por ejemplo la gente de Venom no me ha hecho mucha gracia no me ha hecho un gran papel hay gente que en su lugar se ha llevado a Peggy a Bucky les ha hecho buen papel más aún y no lo tengo aquí metido y a lo mejor debería haberlo hecho es a Gambito mucha gente me ha recomendado a Gambito y le ha dicho que Gambito les ha hecho muy buen papel en la dimensión de oscura en la parte de globales con lo cual tenedlo en cuenta ahí que Gambito puede ser una buena alternativa aquí en globales ¿vale? pero esto lo vamos a ver con el actualizado entonces esto es un poco lo que yo recomendaba como sabéis en Ciudad y en Legendarios va a haber cambios ¿vale? va a haber cambios en globales creo que no he tocado nada porque los cambios se vienen en el próximo mes con lo cual ¿para qué no? ¿para qué le iba a tocar? y Cósmicos no va a cambiar nada probablemente hasta hasta que consigáis el Super Skrull ¿no? pero obviamente si esto es para ir a la dimensión de oscura 6 no tenéis el Super Skrull con lo cual no lo voy a meter aquí cuando hablemos de dimensión de oscura 7 pues lo veremos lo veremos y le intentaré actualizar lo mejor que pueda y obviamente el Super Skrull estará entre los 5 ¿no? pero bueno como digo ya he pasado la parte de Ciudad cuando estoy grabando este vídeo entonces ya os digo que hay personajes son obligatorios en cada zona siendo Apocalipsis en Globales Val en Cósmicos y Ghost Rider Roby Reyes en Ciudad obligatorios ¿vale? a Legendario estoy viendo entrado con lo cual no puedo deciros pero probablemente estos 5 no sean porque tenemos una nueva inclusión vamos con el infográfico nuevo y vemos los cambios bueno pues aquí lo tenéis ¿no? ¿qué cambios hay? obviamente en Ciudad 6 siniestros ¿vale? he metido bastante 6 siniestros veis que por aquí tenemos a Electro a Boitre y a Craven son los que yo me he llevado me he llevado esos personajes a mi dimensión oscura y me lo han hecho bien la verdad es que muy buen trabajo los nodos de Ciudad en 2-3 nodos en 2-3 intentos los he completado muy fácil y estos personajes van genial opciones alternativas puedes poner a Firestar mucha gente la ha llevado para el tema de los nuevos guerreros ¿vale? puede estar bien y es un complemento mutante que como veis mutantes no hay muchos que subir ¿vale? después bases siniestros tenéis por ejemplo a Misterio Misterio va bien no he probado al Spiderslayer y al Lagarto porque cuando estoy grabando este vídeo ni siquiera los hemos desbloqueado free to play con lo cual por eso no los he incluido pero mi plan era meterme al Lagarto ¿qué pasa? que al final terminé los nodos cósmicos mucho antes de lo que esperaba y oye me quedé con ese material biológico colgando ¿no? entonces por eso subía a Electro que aunque es un poquito más barata no lo ha hecho o sea un poquito más cara no lo ha hecho mal ¿vale? ese puesto iba a ser para el Lagarto para tener los superiores más tochos pero como el Lagarto va a llegar durante el mes de diciembre pues nada mientras tanto Electro a mi me ha hecho buen trabajo y si que os lo puedo recomendar el Lagarto no se si hará el mismo trabajo probablemente no haga tanto daño ¿vale? y tanto efecto negativo es más de protección con el Duende Verde y el Duende Verde no está en ciudad porque es legendario con lo cual bueno es un poco lo que os puedo decir por acá he quitado creo a Kimpin he quitado alguno más y va a quitar a a a a en el Duende Verde si al Duende Verde de los bajos fondos y he dejado a Campa y Puñal Campa y Puñal Sanchi creo que lo haces bien pero si a Sanchi no lo subo aquí arriba igual que al 2099 porque utiliza el mismo unigo Craven con lo cual si utilizáis uno el otro os va a quedar fastidiado con el tema únicos globales en globales no ha cambiado nada sigue siendo los mismos globales del mes pasado que creo que va a cambiar de cara al mes que viene no va a estar aquí el amigo Agente Venom Agente Venom es el rival más débil aquí los otros cuatro si que estoy muy contento con ellos pero Agente Venom no aquí nos recomendaría para eso el mes que viene que va a llegar Nightcrawler el rondador nocturno va a llegar el mes que viene muy probablemente personaje global muy probablemente personaje top top nivel Kank nivel Quicksilver con lo cual si conseguís sacarlo para mí impepinarle que va a ir a globales de ahí que a lo mejor queráis un poco ir más corto de material mutante no llevar tantos pero bueno como veis es que al final uno, dos, tres llevo si en vez de ser Nightcrawler son cuatro eso sí Apocalipsis es carísimo es carísimo Apocalipsis con lo cual tenéis que entrar en muchos mutantes si queréis llevar dos mutantes para empezar en globales pero puede que os rente porque los globales por lo menos hasta ahora que yo lo que he jugado son los nodos más difíciles sin lugar a dudas los más más complicados con lo cual bueno sí que podría recomendaros además este equipo de los X-Men Extremo se rumorea no está todavía confirmado que va a ser equipo de incursiones con lo cual llevar semilla de la muerte como Nemesis o la bestia oscura pierde folle la verdad si los van a reemplazar de hecho ya llevan un año estos personajes es probable gana peso que los reemplacen entonces subir un equipo de incursiones siempre va a ser bueno no tenemos ni idea más quién va a llegar con Nightcrawler si hubiera alguno más digno lo incluiré pero esto es como digo es material para el mes que viene y lo hablaremos el resto lo he mantenido porque creo que son sólidos y como digo si queréis ir fuerte con Pegasus también me parecen buenas alternativas no llevaría a lo mejor es que llevarte Renacimiento llevarte invasores es risky en el mismo sentido de que creo que los van a cambiar dentro de poco creo que el siguiente van a ser los X-Men Extremos para incursiones pero no me extrañaría nada que Renacimiento cambiara pues en Febrero y los invasores cambiaran en en Abril Mayo vale con lo cual no les doy tampoco mucho tiempo de vida pero aún sabéis que les queda un poco si tenéis que entrar ya pues tomar la decisión Cósmicos no cambia absolutamente nada no sale ningún personaje cósmico con lo cual se mantienen los mismos que dije el mes pasado y Legendarios Legendarios tenemos al Duende Verde que obviamente debería ser vuestro equipo titular como Legendarios podréis hacer el cambio de Octopus por Nick Fury y me parecería bien Octopus la gente que lo ha llevado dice que hace muy buen trabajo pero Octopus es muy caro es muy caro Fury también pero si os fijáis no tenemos una gran cantidad de personajes diestros con lo cual en mi caso por ejemplo estoy más cerca de subir un segundo diestro incluso Fury con lo caro que es que Octopus que es que se quiera que vamos muy llenos de tecnológicos de repente entre Pegasus y 6 Siniestros hay mucho tecnológico no obstante como digo si Wither por ejemplo es la opción barata Misterio es la opción cara y el Speeder Slayer podíais meterle ahí también y también sería otra opción más pero es otro tecnológico más y si queréis llevar a Octopus y a Duende a Legendarios no podéis hacerlo vale tenéis que ir un poco economizando no entonces bueno tenerlo en cuenta y es un poquito los cambios que ha habido en principio todavía no quito a Nick Fury porque todavía se lo dicen incursiones y Octopus es un personaje de PvP de guerra con lo que para mí sigue siendo más importante Fury y a día de hoy yo creo que lo voy a llevar también porque voy muy corto de tecnológicos pero sería una opción si con los X-Men Extremos hay un rework a algún yo sé a Cíclope a Fenix pues oye ganaría de importancia y para mí subirían aquí arriba de la lista por ser equipo de incursiones pero Fenix no lo creo sinceramente porque es un personaje que se muere no es útil habría que resucitarlo en cada nodo no creo que lo meta en el equipo de los X-Men Extremos el resto creo que van seguros creo que Nova Duende Verde Gata van seguros Omega la gente que lo ha llevado va muy bien incluso lo priorizo por delante de un equipo de incursiones como Magneto de la Semilla porque también porque pienso que Magneto va a desaparecer dentro de poco y Omega me parece que es más útil en Dimensión Oscura por el tema del robo porcentual de vida como ya no lo piden para Apocalipsis ya tenemos Apocalipsis en este caso nos olvidamos del tema Magneto darle la prioridad que le damos en el infográfico anterior y un poquito hasta aquí puedo leer chicos la verdad es que esto es un poco en cuanto a los cambios que llegan que he llegado para los infográficos y toda la pesca con respecto al mes anterior y dejadme vuestros en comentarios si estáis de acuerdo conmigo si no si piensáis igual que yo cuáles habéis llevado vosotros a cada una de las zonas a dónde vais a entrar cuál es la vuestra zona siguiente y si estáis en una de las Dimensiones Oscuras anteriores pero ya sabéis Dimensión Oscura más Apocalipsis para intentar sacar el máximo partido a vuestro plantel y a vuestros recursos que siempre son súper limitados nada más chicos con esto vamos a terminar el vídeo muchas gracias por estar ahí un vídeo más como siempre los infográficos en el Discord y nada si os ha gustado el vídeo os ha parecido interesante os ha aportado una información dejadme un like muy grande no olvidéis compartirlo con toda vuestra alianza y vuestros amigos suscribíos al canal para más contenido en Marvel's Triforce y el canal se va creciendo estamos en todas las redes sociales los links los podéis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo incluyendo nuestro canal de Discord donde tenemos guías vídeos, infográficos una comunidad increíble y hoy estamos todos los días cuando hacemos directo en Twitch de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima